El Parlamento de Hungría ratifica el ingreso de Finlandia en la OTAN. La esperada decisión acerca un poco más al país nórdico, a la Alianza Atlántica. Una amplia mayoría de diputados, 182 de 199 escaños, aprobó la entrada de Helsinki en la OTAN, mientras que el caso de Suecia, anunciaron, se debatirá más adelante. El Parlamento de Hungría, el Parlamento de Hungría, el Parlamento de Hungría y el Parlamento de Hungría, y el Parlamento de Hungría, el Parlamento de Hungría, el Parlamento de Hungría y el Parlamento de Hungría. Hasta ahora, 28 de los 30 países miembros de la Alianza habían ratificado el acuerdo de adhesión. Turquía es, por tanto, en este momento el único socio de la OTAN que no ha ratificado el ingreso de Finlandia, ni tampoco el de Suecia, que también necesita el visto bueno de Hungría.